esta semana en el mundo deportivo te cuento que el 1 de diciembre de 1899 en barcelona se realiza la primera carrera de automóviles de españa el 1 de diciembre de 1958 nace javier el vasco aguirre jugador y entrenador de fútbol mexicano el 1 de diciembre de 2001 en busán corea del sur se lleva a cabo el sorteo de la copa mundial de fútbol de 2002 el 2 de diciembre de 1983 nace aaron rogers jugador estadounidense de fútbol americano el 3 de diciembre de 1965 nace katarina witt patinadora sobre hielo alemana el 3 de diciembre de 1973 nace super crazy luchador profesional mexicano el 3 de diciembre de 1981 nace david villa futbolista español el 3 de diciembre de 2002 en japón el real madrid conquistaba su tercer título de copa intercontinental venciendo 2 por 0 a la olimpia de paraguay el 5 de diciembre de 1969 nace ramón ramírez futbolista mexicano el 5 de diciembre de 2008 el equipo honda decide retirarse de la fórmula 1 el 6 de diciembre de 1956 en los juegos olímpicos de melbourne el clavadista mexicano joaquín capilla obtiene el primer lugar en la prueba de 10 metros siendo el primer atleta no estadounidense desde 1924 en conquistar la medalla de oro en clavados